Rivera es un tipo hecho en la Copa Perú. Es un tipo que... ¿Cuántos años tiene Rivera? Muchos pensaron que tiene 20, 21. Es un tema que tocamos hace 3 meses. Es algo parecido a Trauco. Vayan a la selva. Hay buenos jugadores. Pero no tienen cómo llegar. La única manera de ganar de un equipo peruano en Copa Libertadores es esta, como la de ayer. Yo creo que sí. Porque no me hace decir que la U fue superior a Liga. En el segundo tiempo sí, pero sin generar tantas claras de gol. Fue efectivo. ¿Tú te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan del Colombia-Perú de Gareca, la primera fecha para Rusia? Claro. 1-0 hasta los últimos minutos del partido. ¿Y qué pasó en el entretiempo? No dicen que hubo un café cargado de Gareca y en el segundo tiempo mejoró la actitud Perú. No alcanzó el resultado, pero mejoró. No digo que haya pasado lo mismo ayer en la U, pero se vio otro equipo en el segundo tiempo. Sin duda. Y suele pasar. Y nadie lo tenía. Lo digo así. Nadie tenía la U volteando el marcador y sobre todo cambiando de actitud. Hay mucha gente que tenía fe. Yo me acuerdo que en la radio nos decían ¿no? Sí, por el estadio, por la cancha llena, por el Tunche Rivera. Había mucha fe, mucha esperanza del Tunche Rivera. Te digo, nunca había escuchado. Por el Tunche yo sí pido disculpas. Por el Tunche sí, ahí la embarré y total. No le tenía fe a Tunche de titular. No le tenía. Ahí sí. Mira, lo que dice Ian tiene un argumento. Porque respecto a la fe y la esperanza del Tunche, que casi siempre está. Pero esta vez es argumentada, porque ya voy al plantel, no solo al equipo este año, sino que este universitario 20-23 y ahora 20-24 tiene una característica que la repite casi siempre en todos los partidos. Puede jugar bien, puede jugar mal, pero esta escuadra deja la vida en la cancha. O sea, es un equipo relacionado con la historia. Que este año parecía que... Bueno, tampoco tuvo un rival exigente. Esta era la prueba. Y esta era la primera prueba de fuego. Y ha demostrado que, como lo que tú dices, fortaleza mental y que no da por perdido y no se bajonea con... Y es verdad lo que dices tú también, que para que los equipos peruanos a nivel internacional puedan ganar a rivales superiores, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, necesitas colaboración. Que se junten todos los planetas. No necesariamente, pero hay que trabajar para forzar el error. El error es parte del fútbol. Pero también hay que tener... Es igual que... O sea, Liga jugó mal, la U jugó muy bien hace un tiempo, se juntó todo. La U no hizo nada bien ayer. Un poco también de mérito. Lo que pasa es que, a ver, la gente o el hincha de la U quiere que comencemos con lo positivo. No de arranque con lo negativo. Yo entiendo y comprendo. Bueno, lo siento. Lo siento al hincha de la U. Lo respeto mucho, pero... Hay que analizar todo, ¿no? Lo que pasa es que ellos quieren que comencemos con lo bueno y después ya con lo malo. Ahora... Lo bueno. A ver, pero a ver... Lo bueno es Rivera. Que es un muchacho que forzó la jugada a los errores. Y es más, Rivera... Eso nos ha faltado siempre. Rivera te abre otra vertiente. Tres de tres. Acá decían que no, que hay que trabajar en menores, que hay que formar. ¿De dónde viene Rivera? Rivera es un tipo hecho en la Copa Perú. Es un tipo que... ¿Cuántos años tiene Rivera? Muchos pensarán que tiene 20, 21. Es el tema que tocamos hace tres meses. Es algo parecido a Trauco. Vayan a la selva. Hay buenos jugadores. Pero no tienen cómo llegar. No, claro. O sea, es algo parecido a Trauco también. O a Valera, o a Valera. Pero para mí lo de Rivera es una cachetada a todo lo que hablan de proyectos y que hay que trabajar en menores y que hay que formarlo de los 12 años, hay que darle y comer. No. Míralo a Rivera. Y Rivera ha demostrado, ha roto el prototipo de nueve, que hay que ser fuerte. No. Es vivo, es astuto. Como si en la Copa Perú se juega así. Hoy un montón de gente... Es muy criollo. Los goles, perdón, los goles los han metido de criollo. El cabezazo es un gol de criollo. Apenas la toca y pin, se metió al arco. Gol de Rivera. Y el segundo también, un error y pin, metió la piernita y gol. Acá no me va a dejar exagerar o mentir, Oscar, cuando el año pasado la U juega con, ¿te acuerdas? Unión Comercio con Panucci y juega con Unión Comercio, ¿no? Y pierde. Yo fui el único que manifestó en ese momento. Este chico, Rivera, todos los goles que ha tenido, todos son para adelante, ¿no? O gambetean, o juegan para adelante. Nunca juegan para atrás, ¿no? Nunca juegan para el costado. Y eso es un mérito también de él, porque el tipo no juega para atrás, no juegan para el costado, juegan para adelante. O es pase adelante, o es gambeta, o es remate al arco. El tipo no viene pensando, ¡comencemos la jugada! Y eso es mérito de un delantero como él, que aparte de que se mueve por todo el frente de ataque, aparte de que no es estático, el tipo sabe desmarcarse y sabe jugar para adelante. No puede andar para abajo. Se desmarca mejor que Dorregará y Valer. Y va para adelante, pues.